Hace tiempo que perdí con el diablo la partida Marco mis cartas y mi boca con carmín Hace tiempo que vivir se me pone cuesta arriba Y necesito negociar mi rendición Deudas de amor Financie mi alma, deudas de amor Embargué mis sueños, todos mis sueños Dame tu amor, dame tu amor esta noche Y podré pagar Dame tu amor, dame tu amor esta noche Y podré pagar Vamos a hacerlo Hubo un tiempo en que creí que mi mente se era encontrado En que con cada abrazo yo firmaba una declaración Pero paso de refilón, otro amor bajo tu ventana Y echaste el cierre por traspaso de pasión Deudas de amor Financie mi alma, deudas de amor Embargué mis sueños, todos mis sueños Dame tu amor, dame tu amor esta noche Y podré pagar Y podré pagar Dame tu amor, dame tu amor esta noche Y podré pagar Dame tu amor Deudas de amor Financie mi alma, deudas de amor Financie mi alma, deudas de amor Embargué mis sueños, todos mis sueños Dame tu amor, dame tu amor esta noche Y podré pagar Y podré pagar Dame tu amor, dame tu amor esta noche Dame tu amor, dame tu amor esta noche y podré pagar Dame tu amor, dame tu amor esta noche